Foto, unsplash se cree que entre más pase el tiempo es menor el deseo sexual de las personas, y aunque la libido si disminuye, esto no quiere decir que la calidad de los encuentros también lo haga. Se dice que es mejor calidad que cantidad, y cuando se llega a cierta edad vale más tener una vida sexual tranquila pero satisfactoria, es en los 20 es cuando las personas se vuelven más activas sexualmente, entre los 22 y los 27, especialmente los hombres. Foto, unsplash estudios han revelado que la vida sexual femenina entra en esplendor entre los 30 y 30 años. Cuando ya se cuenta con cierta estabilidad emocional y económica. Durante estos años las reglas de juego cambian, el sexo se ve como una actividad placentera libre culpas y persiste un sentido de responsabilidad más agudo que cuando se tiene 20 años, quizá es por esto último que te puedes sentir más cómoda y plena ejerciendo tu sexualidad porque has alcanzado un nivel de independencia. Otro factor que ha determinado que sea a esta edad cuando la mujer vive sus mejores orgasmos es porque cada encuentro es más significativo, para las mujeres es importante la relación entre lo físico y lo emocional para que sean capaces de disfrutar el sexo sin tapujos. Para tu salud que no conocías a los 30 ya no usas la intimidad como una forma de complacer al otro, sino como una forma de complacerte a ti misma y sentirte cómoda con tu cuerpo, de acuerdo a los datos recabados por la aplicación de control de anticonceptivos. Natural cycles Las mujeres son de hadas que tenían 36 años y más se manifestaron más contentas y satisfechas con sus vidas sexuales y su físico, caso contrario a las chicas que todavía estaban en sus 20 es, etapa en la que persisten las inseguridades tanto físicas como emocionales. En el caso de los orgasmos, fueron también las mujeres de 30 para arriba, un 60% del total, que declararon sentirse más satisfechas con sus vidas sexuales y con la calidad de sus orgasmos. Resulta que aunque parezca que las chicas jóvenes se sienten más conocedoras, lo cierto es que la experiencia también tiene mucho peso, así que no subestimes tu poder sexual de una mujer madura, sexualidad femenina, orgasmo, intimidad de pareja. Vamos a ver el tiempo.